Quiñones, mira esto aquí, quiero ponerte esto, mira este equipo de Curacao fíjate en el infielder Andertron Simmons tipo que ha brillado en grandes ligas, guantes de oro y todo, Jonathan Scoop porque me decía un amigo aquí que en Cuba no dicen estas cosas Jardinero, Juris Sonprofan porque entraron algunos amigos y decían no, Curacao no, que Curacao, pero que Curacao Curacao no tiene para Cuba Curacao, ahí no hay jugadores de grandes ligas y ahí hay tres, y tres que que han brillado, como yo le comentaba mencionaste a Valentín también que está en ese equipo 60 horrones en Japón hace 10 años 60 horrones en Japón hace 10 años la que para mí es la segunda mejor liga del mundo yo vivo Beto, independientemente de que Curacao va a debutar en este torneo a ver, desde hace muchos años Beto el equipo Cuba no le gana a nadie ningún equipo hoy en día en el mundo que tú me quieras poner en frente es un equipo débil para el equipo Cuba hoy en día vemos que el equipo Cuba se complica la vida con cualquier equipo que tú le pongas al frente ¿por qué? porque es muy bajo el nivel de la pelota que se está jugando en Cuba porque por ponerte un ejemplo no está Gasman y Tomás con México a última hora se bajó de los cañeros de los mochis el MVP de la Liga Mexicana del Pacífico ¿con quién reforzó México su equipo para la Serie del Caribe? con Reinaldo Rodríguez un colombiano que el año pasado estuvo con los caimanes de Barranquilla equipo campeón ahí en Santo Domingo y que además fue el MVP de esa liga entonces mientras Cuba siga aferrada a esa monotonía a esas improvisaciones como la Liga Élite una liga que repito no puede ser seria porque no pudo empezar en tiempo y forma simple y llanamente porque no tenían uniformes ese es el nivel de seriedad que se maneja en la pelota cubana mientras el equipo Cuba no supere y no tenga más profesionalismo empezando por su liga no van a poder aspirar a buenos refugiados resultados ni en la Serie del Caribe ni en un clásico mundial ya ni siquiera Beto en juegos centroamericanos y panamericanos que eran eventos donde no solo en el béisbol sino en muchos otros eventos Cuba dominaba a su antojo yo te digo algo Quiñones y tú llevas más tiempo o menos tiempo que yo fuera del país yo por supuesto no sigo el béisbol de Cuba yo sigo los peloteros ya cuando llegan a los Estados Unidos cuando se van para diferentes ligas para mí estos nombres es como si estuviéramos hablando de otro idioma pero muchos aquí que están conectados hasta desde Cuba me han dicho que el problema del equipo el problema principal es que no batean la recta y yo digo pero si no batean la recta entonces cómo si no batean la recta qué vas a batear claro pero me sorprendió porque aunque sea 150 millas por hora no es lo mismo que los lanzamientos de rompimiento y otros me decían que el picheo es muy pobre el que lleva este equipo de agricultores tú ves a Cuba y primero que todo reconoces a estos muchachos sabes quiénes son y tú ves a Cuba metiéndose en una en una segunda fase aquí la segunda fase es semifinales porque clasifican cuatro yo decía primero con cuatro con el cuarto segundo con tercero los que ganen van a la final y los que pierdan por el tercer lugar así que se voy a esto después de un todo contra todos te voy a decir algo y te voy a ser sincero ya tú lo decías yo voy a cumplir seis años fuera de Cuba y uno trata más o menos de seguir pero el problema es que cuando ya tú ves otro béisbol ves grandes ligas todas las noches en el caso mío radicado en México y trabajando en el béisbol mexicano a ver la liga mexicana del pacífico en cuanto a organización estadios lo que tú quieras tiene un gran nivel en peloteros entonces no sé es un poco difícil regresar a digerir la serie nacional del béisbol cubano pero te voy a confesar en este equipo a la serie del Caribe no sé si porque son un poquito más veteranos reconozco más nombres incluso que el equipo que va al clásico mundial ¿serio? sí, sí, sí aquí yo no sé por arribita mirando por ejemplo a los dos receptores yo todavía los vi jugar allá en la pelota cubana y a Rafael Viñales en el infil ubico a Guillermo Avilés de los que me acuerdo que vi jugar allá en la pelota cubana en los jardines Junius Quilardue Deniz Laza son un poco ya más veteranos propio Raico Santos que también lo vimos por acá en el verano en el béisbol mexicano son nombres que sí recuerdo de haberlos visto jugar allá en el equipo del clásico fue donde me sorprendí Beto y dije aquí hay peloteros que yo nunca en la vida los había oído mencionar son muchachos muy jóvenes y que son una muestra más Beto de lo que se ha desangrado la pelota cubana como reflejo de la sociedad cubana todo el mundo yendo a ver volcanes a Nicaragua y tratando de alguna manera de salir de ese infierno pues Cuba se ha quedado sin peloteros como se ha ido quedando sin médicos sin maestros sin ingenieros y sin narradores de pelota todo el que puede pues también busca la forma de ir para otro lugar entonces la verdad me cuesta trabajo reconocer a muchos de estos muchachos con todo respeto pueden tener un gran talento deberíamos guardar estos rosters no lo estoy diciendo de manera despectiva el roster de Cuba a la serie del Caribe el clásico hay que guardarlo porque si tienen la suerte muchos de estos muchachos pudieran estar próximamente en grandes ligas porque el talento sabemos que existe Beto el talento lo tienen para triunfar en grandes ligas lo demuestran todos los que van llegando Miguel Vargas el año pasado Jordan Álvarez cuando debutó en su momento para mencionar a los más recientes entonces talento hay todos estos muchachos que están en ese roster estoy convencido que son talentosos lo que sucede es que no se pueden desarrollar en una liga tan mediocre como lo es la serie nacional o la liga élite esa que han inventado Quiñones ahí podemos ver que lindo el escenario porque ese es nuestro escenario 2DN el background para que vea que si trabaja hasta tarde son las 9 y 27 horario aquí en México y aquí estamos todavía desde las 5 desde las 4 de la tarde hora de México que tuvimos con nuestro programa aquí seguimos Beto preparando el programa de mañana para que vean hay que decirle a los jefes que si trabajamos hasta tarde ayúdenme con eso y pasale llame a Luisito y estaba hasta tarde ahí en la siempre siempre se tiene que ayudar yo decía desde el diamante 5 de la tarde hora del este de los Estados Unidos donde usted a veces se sale del traje y donde se pone sabrosa la cosa pero siempre con la información de pelota estamos viviendo y le decía Quiñones no solamente la serie del Caribe la empezamos a vivir ya vamos a tener el clásico mundial de béisbol y somos la casa del béisbol de las grandes ligas los que están en Estados Unidos cuáles son las coordenadas para que ya a partir de mañana el que no nos sintoniza porque ahí abrimos las líneas esté con nosotros a partir de las 5 de la tarde hora del este Quiñones así mismo a las 5 de la tarde hora del este de los Estados Unidos en Miami hora de Cuba también desde el diamante se paraliza toda la nación con la mejor información del béisbol si estás en Miami en la 1140M si estás en Nueva York en Guado 1280 que es la emisora donde se transmite a los Yankees en español si estás en Chicago en la 1200AM que es donde están los White Sox y los Chicago Cubs en sus juegos de visita ahí también estamos en Houston la casa de los campeones de la serie mundial Los Astros en la 93.3 de FM y por supuesto en una ciudad tan importante como Los Ángeles en la 1330M y en Phoenix, Arizona igualmente en la 710M pero lo más importante Beto para que no se pierdan con el radio porque a veces hay alguna programación de fútbol a veces hay una que otra programación local si están en los Estados Unidos descarguen la aplicación Euphoria así como Euphoria ahí pueden encontrar TuVN Radio y todas las estaciones de Univision Radio allí nos pueden escuchar totalmente en vivo repito aplicación Euphoria descarguenla es gratis no les cuesta nada o de lo contrario vayan a la página de TuVN tuvn.com buscan la sección de radio y ahí nos encuentra o por cualquier otra plataforma repito una que a mí me gusta mucho para escuchar radio es TuneIn ahí igual nos pueden sintonizar buscan TuVN Radio pero la recomendación de la casa es Euphoria descarguenla que es gratis para que escuchen al Betico como se pone eufórico con los perreos de Ronald Acuña Junior Quiñones mañana te estaremos escuchando entonces en el Juego de México y la República Dominicana y después a las 5 de la tarde estaremos compartiendo en Desde el Diamante un abrazo oye siempre mira te preguntan por aquí quien gana quien gana rapidito quien gana el clásico te pregunta Daniel el clásico fíjate que viendo las ausencias que están saliendo para Dominicana yo creo que que Estados Unidos vuelve a salir como el gran favorito porque veíamos que Dominicana iba a llevar un trabuco pero mismo ya los marineros de Seattle le dijeron a Luis Castillo que no va por ahí se espera que quizás haya alguna que otra ausencia ya estaba protestando Nelson Cruz el gerente general y jugador de Dominicana que le estaban poniendo algunas trabas para que también la Federación Cubana de Bajol no siga metiendo el cuento de que es un problema con Cuba siempre sacando la política y que pobrecita Cuba y que no sé cuántas cosas que MLB que Estados Unidos no 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 es parejo para todo el mundo los que mandan son los clubes a las organizaciones de grandes ligas y lo mismo le pueden decir a Joan López que fue uno de los que se bajó decirle oye no vas que decírselo a Luis Castillo de República Dominicana para que para que ya dejen esos complejos de la Federación Cubana de Bajol con esos comunicados que yo creo que los copian y los pegan de los mismos que publicaban de los años 70 80 la misma verborrea de siempre pues seguimos con esto mañana Quiñones un abrazo cuídate estaremos pendientes duerme bien mire aquí síganme en mi cuenta de Twitter y de Instagram arroba Luis Quiñones 90 guión bajo también en Facebook como Luis Quiñones ahí tú me sigues ya cerrado lo que no tengo todavía es OnlyFans no lo acabo de abrir no me decido pero dicen que deja buen billete el OnlyFans pregúntale a María María se está haciendo rica con OnlyFans bueno síganme por aquí porque ahí les voy a dejar el link para que escuchen los juegos que vamos a estar viendo de la serie del Caribe de la serie del Caribe y también siempre les dejo el link de donde pueden sintonizar mire tuve en el radio donde vivimos tu pasión también por la pelota lo que se viene es grande Beto clásico mundial y la temporada de grandes ligas ay mamá aguántate y prepara mucho café que lo que se viene está sabroso aquí en tuve en el radio está sabroso prepárate para depositar bastante billete en ese banco que lo que se viene es grande un abrazo que me depositen pero a mi cuenta hasta mañana de pico mañana a las 5 nos vemos en desde el diamante de tuve en el radio gracias por estar aquí podemos hacer durante estos próximos días esto un poquitico así un ratico cuando quieras aquí estamos siempre a la orden